¡Llegó la hora de la diversión con HitM3! Y vayan sacando sus zapatos de baile porque tenemos que... Y así es como arrancamos esto que es... ¡HitM3! Los cinco mejores deportistas del mundo que están... Como quieren. Con tanto deporte, pues cómo no van a estar como quieren, ¿verdad? Sabrosos, sabrosos. Sabrosísimos. A mí me encanta esa palabra tan fina, tan elegante. Dice la posición número... ¡Cinco! Corresponde a la diva de los SmackDown, mi prima Kelly Kelly. Que después de haber sido modelo de trajes de baño... Amigos, ¿alguna vez se imaginaron a Benny Barra, Patti Cantú, María Barracuda? Ya no falta el gozo pichado de Moenia. No falta uno, no falta uno. Y María José juntos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo tenia! Juntos y conviviendo 24 horas del día. Oye, la neta tengo miedo. Si nosotros somos dinamita por hoy, imagínate a estos juntos, Dios los agarre confesados. Todo un peligro porque descubrieron todas sus verdades y talentos ocultos. Apodo, Shanique, o sea, de todo. Oye, ¿descubrieron o descubrimos? ¿Por qué no manches, eh? ¿Saben qué son esos muchachones? ¿Junto a Gíteme 3? Uf, no. Vean. Vean, por favor. ¿Tienes planes para esta Navidad o todavía no? Claro, Shanique, me voy a Puerto Valladolid. Y mucho más Vive México. ¿Qué te pareció la burrada que hizo tu potrillo de oro, hermanita? Mira, ahora sí voliste muy esco. Alejandro, no te metas, hija de tu mamá. ¿Eh? Perdón. Ay, ay, Dios, perdóname, hermanita chula. Es que no sé qué se me metió. ¡Ah, te mostraste tal y como eres! Para nada, hermanita linda. Es que, ¿sabes que yo quiero mucho a Alejandro? Porque a pesar de que es un gran triunfador, sigue con los pies en la tierra. Ay, sí, ya ves el derroche de humildad que tuvo en su último concierto en video. ¿Qué? Sí le quedó muy bonito. Sí, sobre todo con el talentoso Beto Zapata sentado como un músico más. ¿El gordito ese? Ah, ese gordito, como le llamas, es vocalista del grupo Pesado. Un grupo que ha vendido millones de discos gracias a la voz del gordito. ¿Y eso qué? ¿Alejandro no tiene nada que ver ahí, o qué? Ah, pues que seguramente su soberbia fue la que no dejó que Beto cantara con él. ¿Acaso tendría miedo de que lo pagara? Tampoco, hermana, tampoco, ¿eh? Ah, pues no, pero ¿sabes lo que hubiera sido unir esas dos voces? Pues a lo mejor, pues no a su tipo. ¿Cómo? ¿O sea que sí? Ay, sí que, hermana. Ay, no seas malpensada. Pero ¿qué tal el otro par de monitos a los que se invitó a cantar con él? Ay, para que veas que no es soberbio. No, si no es soberbio, no es potrillo, burro. Burro. Por eso invito a los que saben que no le van a hacer sombra. Ya estuvo, hijo de... Ahora sí te va a cargar. Te voy a partirla. Ya valiste, mamá. Ahora sí te va a cargar. ¿Sabes qué? Ya te cargó, hijo de tu mamá. Hijo de tu... No. Como cada semana llegó el momento más doloroso. No. El de decir adiós. Tranquila. Muchas gracias, de verdad. Saben que los... No.